Blanco, vamos con otros seis secretos que salieron del móvil de un político. Hace justo un año, más o menos a esta hora, salía de un teléfono el mensaje que acabaría desatando la guerra en el Partido Popular. El remitente Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y el destinatario Pablo Casado. Le acusaba de ser una mala persona por no haber permitido a la presidenta celebrar su victoria sola, al menos 30 segundos, desde el balcón de Génova. Así reaccionó el nuevo PP tras destaparse el mensaje. No somos partidarios de comentar mensajes privados. Quien filtra un mensaje privado sabrá con qué intención lo hace, pero nosotros no vamos a morder ese anzuelo. Y que si alguien cree que la crisis que ha habido del Partido Popular se debe a quién está y cuánto rato en un balcón, es que no ha entendido nada de lo que ha pasado. El segundo mensaje se lo envió un entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, a un imputado, Ignacio González. Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos. Líos que luego llevaron a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid. Por el amaño de contratos para el canal de Isabel II, Catala explicó que no se refería a ellos, que hablaba de la situación de España y que no hay que confundir un mensaje de amistad con uno de cortesía. Yo no me refiero en absoluto a cuestiones judiciales, no me refiero en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el señor González. Por lo tanto, ese es mi mensaje, de que se ordene la situación política en España. Y como digo, un mensaje de cortesía, de amabilidad. Se sorprendieron y mucho los 146 senadores del PP que recibieron este mensaje de su entonces portavoz, Ignacio Cosido, que no solía participar en el chat común. Justificaba las bondades del acuerdo que acababan de cerrar con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial en 2018. Y remataba así, jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. También él tuvo que salir al paso de las críticas. Lamento que un WhatsApp que estaba dirigido a un grupo privado haya tenido una trascendencia pública porque, desde luego, el lenguaje que yo emplearía en una declaración pública no sería el que puede emplear coloquialmente en un grupo privado. Alfredo Pérez Rubalcaba le cazó el objetivo de un fotógrafo parlamentario. En su Nokia de los Antiguos aparecía el SMS que le informaba sobre el nuevo puesto de Gallardón como ministro. Levantó polvareda en la Cámara sobre la privacidad de los diputados, pero para polémica la que suscitó el exministro Soria con este mensaje irónico a su compañera de partido, María Sángil. Sus diferencias a la hora de redactar juntos una ponencia política para un congreso del PP hicieron que ella acabara renunciando. Las cámaras traicionaron sobre todo al expresidente Puigdemont en su momento más crítico cuando caía su plan para ser investido a distancia desde Bélgica al ser aplazada la investidura. Mensajes de derrota y traición sobre el procés que acabó recibiendo el diputado de Esquerra, Toni Comín.